Música Quiero saber que pasa si me voy sin el cuchillo Makoto ¿Sigues despierta? Oh, así que me estabas esperando Acabo de terminar el trabajo Lo siento por llegar tan tarde Gracias, Makoto Ha sido duro en mí últimamente Las cosas no han estado yendo bien en el trabajo Ellos se enfadan conmigo durante la edición Oh, lo siento No debería quejarme tanto Es por eso que mamá se hartó después de todo Estás de mi lado, ¿cierto, Makoto? No me dejarías y te irías como mamá hizo, ¿verdad? Estoy de tu lado No voy a ir a ninguna parte Yo me quedaré contigo Makoto Oh, no No Hey, Makoto Si te dijera que quiero morir ¿Morirías conmigo? Aleja tus... Aléjate de ella Solo Maldita sea ¿Eh? Mira Se ha vuelto muy difícil seguir viviendo Me siento Me siento como que quiero acabar con todo Pero estoy preocupado por dejarte sola en un mundo como este Entonces, Makoto Por favor Muere conmigo No te preocupes Makoto Soy el siguiente Ahora voy a... No puedo Makoto No puedo Yo simplemente no puedo hacerlo Tengo demasiado miedo de matarme No hay manera de que pueda hacerlo Ah Makoto 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 había muerto Ella se había visto obligada en un doble suicidio por su propio padre Lo único que había sido su vida era para que ella muriera así Estaría mejor muerta ¿Por qué ella me preguntó eso? Yo no era un amigo o un miembro de la familia Era solo su compañero de clase Y tuvimos la mala suerte de sentarnos al lado de ella Una es que en realidad nunca habló Sin más Sin embargo Ella me preguntó Makoto Makoto es la clase de chica que no le pediría ayuda a nadie Incluso si ella realmente la quería Makoto Podría haber querido que yo la ayudara Exactamente porque yo era ni amigo ni familiar Exactamente porque yo solo era un compañero de clase Tal vez este hecho es la razón por la que era capaz de decir esas palabras Mi muerte no le afectaría en nada Precisamente por esas dos razones Makoto Makoto Wataro Yo Me pregunto por qué Porque dije lo que hice a alguien como tú Tal vez quería que me ayudaras Yo no podía decirle a nadie más Y no lo hice Quería que la gente supiera Así que solo te escogí El tipo que estaba sentado a mi lado Yo ni siquiera creía que vendrías Yo no tengo un futuro más allá de este punto Solo un bucle en innumerables ocasiones Nunca puedo escapar de esto Yo ni siquiera sé qué más hacer Solo estoy atrapada en el bucle del destino En el momento que me doy cuenta Es de mañana otra vez Wataro Tengo que irme Vamos a ver otra vez hoy Gracias Adiós Final malo uno Yo estaba viendo Me pregunto si podré matar al padre de Makoto con el cuchillo No estaría de más intentar Es el padre de Makoto Él está tomando una siesta Bueno, creo que no se puede ¿Matarlo? ¿Ah? Si se puede Makoto no había muerto Ella se había salvado Yo maté a su padre Y la salvé Makoto lloró a lágrima viva Todos los días después de eso Pero después de un tiempo Poco a poco Comenzó a regresar a la normalidad No me van a decir que este es el final Feliz Entre comillas Oh, bueno ¿Cuánto tiempo Ha pasado? Y sé que todo el mundo se preocupe por mí Eso te incluye a ti Lo siento por eso Pero Gracias Ahora Eso Sí que es una verdadera sorpresa Mikio siempre es tan exaltada Pero ese día Gritó tan fuerte Que sus ojos se pusieron rojos Eso me hizo sentir un poco Como que Me alegro de que no morí No Esa música definitivamente no es un final bueno Tú sabes He estado pensando en ello todo este tiempo Eso Es lo que es ¿No? Fuiste tú ¿Verdad? Oh Eres la persona Que mató a mi padre Eres familiar De De Crocket Man O algo así Deberías ir a revisar tu cuello Pequeña Veniste a mi casa ese día ¿No? ¿Por qué? ¿Has hecho eso? ¿Así que estás diciendo Que yo tenía que morir ese día? ¿Pero mi padre lo hizo en mi lugar? No voy Aceptar eso Ni siquiera hizo nada malo ¿Cómo crees que todo esto terminaría? Siguió trabajando por mi bien Fue duro para él Pero él siguió haciendo todo lo posible ¿Cómo? Solo piensas cómo me he sentido Vivir el camino que tengo por todo este tiempo Yo Yo era todo lo que mi padre tenía Y del mismo modo Mi padre era todo lo que tenía Los dos estábamos Salvándonos mutuamente Tú no Tú no lo entiendes No hay manera de que tú podrías entender nada No me has salvado al hacer esto Incluso si me salvaste la vida No salvaste a mi corazón Si mi padre murió en mi lugar ese día Si solo una persona se supone que debía morir ese día Entonces Ese día El que murió fue mi padre Y hoy La que muere Seré yo Makoto Makoto Se suicidó Y ya se quitó la vida por su propia voluntad Si este mundo era realmente un lugar tan doloroso Infernal para que vivan ellos Tal vez esto era lo mejor Final malo 2 Dependencia Ahora vamos a matar al papá Y supongo que Makoto A Makoto tampoco le va a gustar que haya matado a su padre Para salvarla a ella Y también me va a matar ahora Ah Al final si van a querer que yo muera Si Si el destino dijo que Makoto moriría Si el destino dijo que iba a ser asesinada por su padre Oh Su padre la mata Eso es nuevo Entonces Yo solo le mantendré dormida esta noche Entonces Yo solo le mantendré dormida esta noche De ese modo Nadie va a morir Un 23 de junio Donde nadie muere Esta es la respuesta A la que he llegado Volví a mi casa Mi casa estaba ardiendo Las llamas ardían brillantemente Ese día Mi madre murió Final malo 4 Alguien En alguna parte A ver conejito Esta vez no hablaremos Con Mikio Esta vez Tomaremos el cuchillo Y ahora Ahora No se que hacer Puedo matar a Makoto Wataru Viniste a salvarme de nuevo Me alegro Me alegro Wataru 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 Te amo Si A eso vine A matarte El corazón De esta hermosa chica Había sido apuñalado Con un cuchillo Lo hice Si ella estaba Irremediablemente Destinada a morir Si no podía escapar De su cruel destino Entonces Lo menos que podía hacer Era aliviar Su sufrimiento Con mi propia mano Esto Es bueno Esto es bueno Gracias Seas Estoy segura De que Este fue Mi destino Algo golpeó Mi cabeza Bastante fuerte Posiblemente Haya sido el padre Caí al suelo Ah no Mikyo Jeje Wataru ¿Por qué? ¿Por qué resultan De esta manera? Mako me pertenece No se puede ir A hacer algo así Sin mi permiso Mako Tiene que vivir No voy a aceptar Un futuro En el que ella no vive No me importa Si su padre Usted O incluso yo Terminamos como la víctima Ve a hacer esto Una vez más No voy a dejar Que termine así Es imperdonable Espérame Mako Lo cambiaré Voy a cambiar Tu destino Jejeje Con la próxima Mibius Te mataré Justo al comienzo Mobius Te lo suplico Mobius Te lo suplico Mobius Te lo suplico Final malo Cinco Castigo Por resignación Estoy comenzando A preguntar Si hay realmente Un final bueno Bien Ahora creo que Tengo que salir Para el otro final Espera No vayas Espera No vayas Manga Manga Fue Makoto Por favor No vayas Tú Has venido A salvarme No Lo sé Pero Pero no puedes La cantidad De personas Que van a morir En un día Determinado Está ajustado Esto significa Que si me salvas Alguien más Tiene que morir Y si te equivocas Entonces Por favor Quédate aquí Conmigo No te vayas Quédate aquí En este bucle De tiempo Sin fin Por mí Ven a verme Todos los días Eres todo lo que tengo Guatarou Tus constantes visitas Son las únicas cosas Que me han mantenido cuerda Voy a estar muy sola Si nadie viene A verme más Me voy a volver loca Vamos Guatarou Por favor Te lo ruego Por favor Por favor Por favor Por favor Te lo ruego Guatarou Quédate conmigo ¿Cuántas veces Han sido ahora? ¿Qué es lo que deseas? ¿Todavía no lo entiendes? No importa Cuánto tuerces El anillo del destino Siempre llega Al mismo resultado Si usted todavía No entiende esto Después pasándolo Varias veces Entonces Sigue luchando Dentro de este Repitiendo Sin cesar El periodo Final malo 6 Interminable 23 de junio Y si ahora Uso el cuchillo Conmigo Ya que parece Que Tomar el cuchillo Y llamar a Miko No hace ninguna diferencia ¿Cómo lo uso conmigo? Objetos No puedo usarlo A ver aquí Arma No, no puedo usar Nada de esto Ya revisé toda la casa No sé Qué más hacer ¿Puedo irme? Ir afuera Sí Salí de la casa Yo Se había dado cuenta Si el destino dice Que Makoto Debe morir hoy Está bien Si alguien muere En su lugar De esa manera El mundo Puede permanecer En equilibrio Y la vida de Makoto Puede salvarse Fuimos a matar A algún Indigente O algo así Era una idea simple No es que eso Me haga muy feliz Una persona Tiene que morir Por lo tanto Si yo Una irregularidad Desaparezco Esta pesadilla Habrá terminado Makoto No morirá Y tampoco Lo hará su padre Mikio Sobrevivirá También Sabía Sabía Que esas malditas Querían que yo Me sacrificara Solo voy a desvanecerme Sin que Makoto O Mikio Lo sepan Esta ni siquiera Podría ser La respuesta Correcta Solo hay una manera De averiguarlo Miré el cuchillo De cocina Que estaba agarrando Y de esa forma Y ahora están felices Ah malditas Tú y yo Tú y yo Nosotros Somos lo mismo Hoy va a terminar Y mañana Finalmente Va a venir Hoy va a terminar Y mañana Finalmente Va a venir Usted Usted ha sido liberado Del bucle Del destino Nada va a atar Tu vida Nunca más Deberías vivir Bueno El yo De este mundo Murió Pero No Final verdadero Compañero de clase Bonito Final verdadero Bueno Al menos El yo De otros mundos Podrá vivir Tranquilamente Y ya no Estará amarrado A este bucle Del tiempo Al que me vi Sometido Por culpa De estas dos mujeres Realmente No sé Cómo me escogieron Fue como Dijeran Bueno Vamos a entrar Un bucle Del tiempo ¿A quién Escogemos? Oh Mira Watarou No está Haciendo Nada Parece Aburrido Que él Se sacrifique Ah Ustedes No tendrán Cabello rosa Pero vaya Que son Un dolor De cabeza Indyards Feliz No tener Blk No Griffin Yrs No 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 Guataru ha fallecido. La verdad de los hechos había desaparecido en la oscuridad. Eso era todo lo que el profesor me dijo. A mí... No me importa realmente. No me importa que el compañero de clase que se sentó a mi lado ha muerto. A pesar de que había desaparecido. No es como si nos relacionáramos de manera alguna. Yo no siento nada en absoluto. Ni siquiera estoy triste. Yo no tenía una sola conexión con él. No era más que la persona que por coincidencia se sentó junto a mí. Todo sería el mismo. Incluso sin él. La misma vida cotidiana tranquila. Él se había ido. Pero mi vida seguiría. Él se había ido. Él se había ido. Él se había ido. Él se había ido. ¡Gracias!